El 1 de octubre de 1943 es creada la Escuela de Tropas Fundadas en la localidad de Villa Martel, cuyo primer director fue el Teniente Coronel Martín Lucas Cerdosay. En 1954 se crea la agrupación Talleres Fábrica General Paz, cambiando el 16 de noviembre del año 1964 su denominación a Batallón de Arsenales 101. Luego, en enero de 1943, cambia su denominación a Batallón de Arsenales 602 Ángel Monasterio, finalmente trasladándose en el año 1994 al emplazamiento actual de Boulogne-sur-Mer, ocupando las instalaciones de la antigua empresa Tamsa. Hoy, nuestros hombres y mujeres, oficiales, suboficiales, soldados y agentes civiles, que forman parte de nuestro querido Batallón, dan lo mejor de sí para cumplir con los objetivos que se nos imponen a través de las actividades de mantenimiento ejecutadas en el Batallón, como aquellas desarrolladas en los distintos escalones móviles, que se realizan en las brigadas e indagadas de nuestro ejército argentino, con la convicción de mantener el prestigio que le damos a nuestros antecesores. Es nuestro aniversario, queremos ofrecer un fraternal saludo a todos aquellos que contribuyen para que el Batallón cumpla con sus objetivos, a los que transitaron por nuestras instalaciones, dejando su impronta arsenalera que adquiere los días desde el cielo. ¡Feliz día, querido Batallón de Arsenal 602 Ángel Monasterio! Por favor! ¡ hep coronóabel! ¡Gracias! ¡Gracias!